¡Ay, Juan! ¡Qué casualidad! ¿Cómo estás? Perdón, ¿de dónde carajo saliste? ¡No, de mi casa! Estoy en el kiosco. Uy, ayúdame. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, no estoy. No me ayudes, no me ayudes. Lo que pasa es que me parece que no. Es solaste. Totalmente. La pileta no llega. Me puse protector, pero... No, no te pusiste protector. Vale, tranquilo. Uy, me voy a desmayar. No, no, tranquilo. Tengo ganas de devolver, devolver. ¿Dónde están las llaves? Yo te las busco. Ay, sorry. No, perdón. Pensé que era llavero. Perdón, ahí está. Vení, vení, vení. Pará que me parece que tengo ganas de devolver. No, 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 no. Vájate, aguanta. Aguanta, no. Pará, pará, pará. Vení, vení, vení. No sé qué... Ay, pará que... Tranquilo, tranquilo. No, 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 entré, no. Vuelvete, vuélvete, vuélvete, vuélvete. No, no, no. Vuelvete a alguien que te cuide. No, es que no necesito absolutamente nadie. Me quiero pegar una ducha. Agarrame después. Sí, por favor. Sí, ¿sabés qué hay que hacer? La cabeza entre las piernas. Que la sangre te vaya para allá porque estás muy mareado. No, pero es un golpe de sol, que viste que el sol está tan... Sí, está muy fuerte el sol. Tan fuerte y está... Está tan fuerte como vos. Bueno, te agradezco, ahora te puedo decir, ¿eh? ¿Qué me decís? Que está tan fuerte como vos el sol. El sol... No, no te escucho bien. Mirá todo... ¿No escuchás? ¿Querés que te lo diga en el oído? No, no quiero que me digas nada. Que está tan fuerte como vos el sol. Ay, ¿a qué? ¿Qué pasó? No, 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 no me hagas eso. No, no me hagas eso. ¿Qué te dice? Pará, le voy a llamar a la policía. No, 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 no es para tanto. A la policía. No, a los bomberos suelen porque... Es un beso. No, esto... Sabes que un vaso de agua y un buen chupón no se le niega a nadie, ¿ok? No, ¿sabés lo que pasa? Y yo hago lo que... Lo que soñé desde el primer día que te vi. Quiero que te vayas de mi casa. No me voy a ir. Porque vos pensás que yo soy un tipo grande. No, yo no pienso nada. Y no es que yo le agosco. No, no sos un tipo grande. Yo soy un tipo fiel. ¿Viste que hay gente que no es fiel? Yo soy fiel. Fiel al amor de mi vida que es Aurora. No, ¿sabés qué pasa? ¿Vos realmente creés que vas a estar 20 años? Siéntate, siéntate. Ya ponémoslo. Sácatela, sácatela, sácatela. ¿Vos creés que vas a estar 20 años siéndole fiel a Aurora? Te morís por mi... ¿Ves esto? La violencia no. No, no, ¿ves esto? ¿Qué dices? Hay un anillo. Yo me casé, yo me comprometí. Yo no necesito saciar nada. Yo tengo la completud en una sola mujer que se llama Aurora Andrés. Guau. ¿Estás segura de lo que decís? Cuando me viste en el balcón, ¿qué pensaste? Andate, andate. Esas lolas eran de ellas y son mías, Juan. No podés creer el lomo que tengo. Eso es lo que te pasa. No podés creerlo. En tu vida se me hace con una vecinita. ¿La vecinita tiene antojo? No, un antojo. Yo también tengo un antojo. Un antojo enorme. Quiero que te vayas de esta casa. No me voy. Pará de charme. Estás todo el día echándome y yéndote. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Charlemoslo, pero en algún momento charlemos de esto que nos pasa. Yo te amo. Yo me acuesto pensando en vos y me levanto pensando en vos. Porque muevo mucho las manos para hablar. Porque no te puedo sacar de mi mente. Porque sé que en vidas pasadas nosotros tuvimos relaciones sexuales. No vomites. Nosotros no tuvimos vidas pasadas. Sí, en vidas pasadas, sí. Yo hice regresiones. ¿Qué regresiones? Vos tenés una regresión enorme. Vos tenés que acomodarte a la edad que tenés. Vos tenés 23, 24 años. No, tengo bastantes más. Ya te lo dije. Bueno, te pido por favor. Te lo digo en serio. No me pongas nervioso. No me quiero violentar. Vos tenés como un apetito sexual. No, no es apetito sexual. Es amor. Es enamoramiento. Vos tenés una obsesión. Mentira. Vos mirás a otra persona. No, yo te amo. Te amo por el alma. Yo soy una persona grande para vos. No sos grande. Vos estás loco. Sí, yo tengo 43. Vos tenés 38 años. No, yo tengo 43, 43, 43. No se te nota para nada. Yo hago cuenta que no lo estoy... Estoy... No, no, no. ¡Para! ¡Para! ¡Juan! ¡No! ¡Para! La violencia no. Ahora, relájate. Un segundo. Yo sería incapaz de atender la aurora. Me va la vida. Me muero por decirle lo que siento y lo que sentís vos. Porque nada más. Yo me mato. Te moriste. Te moriste cuando me viste en ese balcón. No me siento bien. No sé lo que hago. Te juro porque es que no sé lo que hago. ¡Uy! ¡Hola! Hola, mi... Mi amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? No, no. ¿Me escuchás? Tenés como los ojitos caídos, ¿no? Muy bien. Estoy como un poquito... Sí, se me nota que estoy un poquito acolorado porque... Poco acolorado. Porque me insolé. Te extraño... Te extraño mucho y te... Y te... ¡Juan!